Bueno señores, estamos avanzando, ¿sí? Usted me está viendo. Estamos hoy, como de costumbre, el sábado en Chacabana y hoy es sábado, ¿sí? Sábado, sábado 18, 18 de marzo del año 2023. Aquí están, aquí están las noticias, que son noticias en este día. Dicen los padres que falló la dirección, que falló la dirección en denuncia de maestra con cuenta de Olifán. Dios mío, cuánto escándalo. Un escándalo con una maestra, con una cuenta en una página pornográfica y esa maestra tenía el cargo de orientadora. Ay Dios mío, ¿y quién está evaluando los maestros que se contratan? Jaime Tolentino, presidente de la Federación de Padres, atribuye este caso a la falta de supervisión al personal docente por parte de la dirección de los centros educativos. Que se está dejando que los maestros hagan lo que les dé su voluntad y nadie se está metiendo con ellos. Eso es lo que está pasando. Buscan regular la figura del indulto a través de un proyecto de ley. Siete han sido los proyectos que se han depositado en el Senado con el objetivo de regular el indulto en la República Dominicana. Figura presente en la Constitución, pero que hasta el momento no cuenta con una normativa que los rija. En este sentido, este pasado 15 de marzo, el senador Félix Bautista reintrodujo el proyecto de ley sobre indulto, el cual tiene por objetivo regular ese procedimiento que es otorgado por el presidente de la República. Dentro de la propuesta se establece la creación de un Consejo Nacional de Indultos, que sería el órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia de indultos y que se encargaría de evaluar las solicitudes de estas gracias, presentadas de conformidad con lo que señala el proyecto y dará las recomendaciones correspondientes al presidente de la República. En caso de aprobarse este proyecto, las funciones del Consejo del Indulto serían verificar las solicitudes presentadas para que estas cumplan con los requisitos establecidos en la ley, evaluar los méritos formales sustanciales de las solicitudes presentadas y hacer las recomendaciones correspondientes al presidente al respeto. Bueno, ahí está, otro proyecto para regular los indultos. Obras públicas informa de rutas alternas por el cierre total del puente Duarte durante este fin de semana. Los conductores tienen la opción para cruzar el río Osama por los puentes Juan Bosch paralelo al Duarte y que funciona en ambos sentidos, así como por el puente flotante y el Mella, que es conocido como el puente de la bicicleta. Bueno, ahí están las alternativas. Familia entrega joven señalado por el homicidio de seguridad de la presidencia. La familia dice que el joven es inocente y que no tiene nada que ver con la muerte del primer teniente del ejército, que es parte de la seguridad presidencial. La peligrosidad de York Furioso, el insecticida que provocó la muerte a una maestra. El producto, un peligroso insecticida que debe ser manipulado con guantes, botas de gomas, gafas protectoras, capuchas impermeables y máscara con filtros. Además, se recomienda usarlo en lugares ventilados o abiertos. Señores, aquí en la República Dominicana no hay control del uso de esos productos tóxicos y son muchos, muchos los casos de intoxicaciones por el uso de insecticida, pesticida y otros elementos tóxicos que se utilizan en la agropecuaria, básicamente. Porque estos son productos que se utilizan en el campo para acabar con muchísimas alimañas. Y son muchos, son muchos los casos de intoxicaciones que se presentan en la zona rural, básicamente. Yo recuerdo que hace, ¿cuánto era de eso? Hace muchos años, como 35 años, yo escribí un reportaje sobre el abuso y el uso de pesticida que estaba intoxicando a muchísima gente en el área de Bonao. Y esto que yo escribí hace 35 años, usted lo busca y lo adapta al día de hoy y es prácticamente lo mismo. Porque, primero, el país sigue vendiendo ese tipo de insecticida, de productos tóxicos que no deberían estar en uso, que en otros países se están prohibidos, pero aquí se sigue vendiendo, aquí siguen trayendo esos productos tóxicos. En otros países están prohibidos, y hay productos de esos que usted no puede aplicárselo a las plantas porque entonces se estaría contaminando esa planta. Pero aquí los agricultores lo hacen y no hay control de eso. Y en el caso de esta profesora, compró un producto porque ella quería acabar con las ratas, pero no se fijó que ese producto podía acabar con ella también. Y acabó con ella, murió la profesora. Se llama York Furioso. Parece que lo venden por ahí en abundancia, en asua, porque la profesora lo consiguió fácil y también murió fácil por este producto. Abinader promulga la ley de fideicomiso público. La ley garantizará que las compras y contrataciones públicas en el marco de fideicomiso público se rijan por la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, obras y concesiones y sus modificaciones, lo que asegura una gestión eficaz y responsable de los fondos públicos. Bueno, Estados Unidos respalda que Rusia rinda cuentas por crímenes de guerra en Ucrania. Bueno, señores, México elimina a Puerto Rico en el clásico. México eliminó a Puerto Rico en el clásico y muchos dominicanos celebraron. Celebraron porque perdió Puerto Rico. La República Dominicana iba a México. Y hoy los dominicanos van a Estados Unidos también. Muere Lance Reddys, actor de Resident Evil, y John Wick y D. Warrior. El 65.4% de la población en Sánchez Ramírez está en sobrepeso y el 5.7% sufre de diabetes. Usted oyó eso. Está en Gordo, en Sánchez Ramírez, gordo y colorado. Olyfans, la plataforma de suscripciones polémicas por su contenido erótico y sexual, en donde estaba la figura de una maestra de República Dominicana. Actor Sam Neal y Horace Park revelan su diagnóstico con cáncer. David Ortiz dice, si el clásico es en junio, hay que sentarse a hablar con nosotros. Porque dice David que en junio los peloteros dominicanos están fogueados, están preparados, pero que para este clásico no lo estaban. El PLD y la Fuerza del Pueblo vuelven a la calle durante todo este fin de semana. Hay para la calle los del PLD y los de la Fuerza del Pueblo. Así andan las noticias en este día. Gracias, muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, estamos de regreso con ustedes el lunes en otra entrega más de este espacio en noticias. En breve viene el programa en la Biblia. No se lo pierda. Gracias.